esa mañana tuvimos una mesa de discusión donde estábamos hablando cómo deberían como convivir academia empresas y gobierno hablando puntualmente de mercadeo y la verdad estuvo buenísimo porque teníamos diferentes puntos de vista o mucho debate y creo que un poco de eso se trataba el ejercicio lo más importante que hay ese triángulo que tenemos academia gobierno empresa para ver exactamente que estamos articulados con un mismo objetivo un objetivo de sociedad no solamente de educación sino de cómo vamos a construir la sociedad para generar competitividad en el país yo creo que hay una gran oportunidad de seguir trabajando en esta industria donde el ecosistema habla de la gente que trabaja en el área de mercadeo las personas que trabajan en agencias de publicidad agencias creativas las personas que están en la academia las personas que trabajan en investigación de mercados toda la industria y por supuesto cómo es esa relación de este ecosistema con el gobierno porque hay una gran oportunidad de seguir trabajando dentro de eso creo que una de las más importantes conclusiones tiene que ver con la responsabilidad que tiene cada uno de los actores de los stakeholders y que existen para el mercadeo con respecto a su papel las universidades la empresa el gobierno la misma sociedad tienen que aportar para hacer que los mercadólogos tengan una función social mucho más evidente mucho más visible y que van a aportar de una manera mucho más decidida politécnico gran colombiano